En los últimos días, este rostro se ha convertido en muy popular en todo el planeta. Imane Kelliff, boxeadora angelina, ha sido atacada vilmente en las redes sociales, incluso por figuras importantes del entretenimiento y la política global. Han dicho que es una mujer trans e incluso que es un hombre. Ninguna de esas afirmaciones es real. Imane es mujer de nacimiento. Lo que ha develado esta polémica es la desinformación que cunde en todas las redes sociales y el odio hacia las mujeres que no son normativas. Es decir, que no se ven como muchos esperan, femeninas, delicadas y con rasgos de princesa. Imane es hija de una mujer que recogía chatarra y de un soldador de Argelia, una pareja que ha hecho lo imposible para ayudarla a cumplir su sueño de ser deportista. Ahora es noticia su padre, quien tuvo que salir a mostrar las pruebas de su nacimiento y explicar que siempre ha sido una niña. de la mujer que ha hecho lo que es. Y la mujer que tiene que hacer. Es una mujer que tiene que hacer. No, no. Es una mujer que tiene que hacer. Es decir, es una mujer que tiene que hacer. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Desde Canal 1 hacemos un llamado para que esto termine en las redes sociales, para que esta violencia contra las mujeres termine de una vez por todas. Porque en el Canal 1 somos libres, libres como tú. El joven artista barranquillero, Salex, se ha ido abriendo puertas en los últimos años gracias a su talento, luchando en contra de las adversidades de la vida. En mi familia no hay muchos cantantes, no hay muchos músicos, soy el único. Pero hay una vena artística en mi abuelito, él tiene una vena artística, a él le gustaba cantar mucho, yo lo veía cuando yo era pequeño. Él sufrió una enfermedad y él pues falleció, así que él nunca pudo ver todo esto que estoy haciendo hoy en día. Y hay momentos en los que me imagino que él está junto a mí en un estudio, yo estoy cantando en escenario y lo veo desde la tarima, me lo imagino ahí. Es algo que siempre soñé que él disfrutara y que me viera cantando, pero que yo sé que desde arriba él está viéndome y orgulloso de todo lo que estoy haciendo. Vivió en Montería y Barranquilla, en donde emprendió un camino difícil. Las noches cantando en bares le enseñaron a ver siempre todo como una oportunidad. Me metí en una pensión y empecé pues a cantar en todos los lugares que yo pudiera. En restaurantes, en bares, haciendo covers en Instagram, en YouTube, en todo eso. Y la verdad fui creciendo poquito a poquito, fui generando una comunidad muy bonita que, aunque pequeñita en ese momento, la sentía muy íntima, que me apoyaban demasiado. No tener padrinos en la música no fue un impedimento para hacerse un camino. De hecho, ha aprovechado las redes sociales y su amistad con influenciadores para dar a conocerse. Poquito a poquito, la verdad que subiendo un videíto me comentaba alguien, subiendo otro me compartía otro, un comentario. Yo iba generando confianza, o sea, la verdad fue todo muy orgánico, muy natural y las personas que están, sean muchas o pocas, son increíblemente, soy increíblemente afortunado de tenerlas. Papi Kuno grabó con él. Él escuchó la canción, le encantó, o sea, todo fluyó orgánicamente y pues la verdad, eso fue una fiesta real. Todo lo que aparece en el video, la gente se lo gozó totalmente. Fue de seis a seis. Una fiesta bastante larga, pero muy bacana. Y también hizo contenido con la pareja del momento. Bueno, estuvimos en playa, pasándola súper chévere y después nos fuimos para una discoteca allá en la ciudad amurallada. Estuvimos caminando, la gente muy presta, como están ellos ahora, con mucha influencia. Llegaban, les pedían fotos, estuve ahí compartiendo con ellos, aprendiendo también de todo ese mundo en el que ellos están metidos, que me encanta. Y pues la verdad, disfrutamos no solo con ellos, sino que en la noche llegaban más artistas. Creo que es importante, es muy necesario conectar con la gente, porque no es solo sacar música, sino que también toque fibras, que toque corazones. Y creo que las redes sociales son la herramienta perfecta para llegar a todas las personas. A rincones quizás donde nunca pensaste que tu voz es escuchada y siempre llevando un mensaje positivo, de alegría, de emoción, de fiesta. Está promocionando su nuevo trabajo musical, que es ya tendencia. Party Coquette es una canción que compuse en Monterrey, en México. Yo viajé a Ciudad de México primero, tuve la fortuna de conocer muchos músicos. Allá estuve en el estudio creando mucha música y creamos varias canciones y entre ellas Party Coquette yo tenía ya la necesidad de mostrársela al público. El Canal 1 estrena Melena, una serie para toda la familia. Su protagonista Alejandro Aguilar nos habla de esta megaproducción. Melena llega por un director que se llama Iván Luna, que hace parte de las nuevas generaciones, un director que viene del cine. Que cuando me propuso el proyecto, y eso tengo que decirlo abiertamente, hicimos Melena y acabamos de hacer Marcelos también. Y voy a protagonizar su próxima película con Alejandro Buitrago. Pues no, no hice el casting ni nada, sino él quería que trabajáramos, nos habíamos encontrado en Entre Panas. El actor encarna a un músico. Axel Rosas representa los glamour, representa como la nostalgia, es un rockero sumergido en un universo donde para todo el mundo es como este man que le pasa y se quedó detenido en el tiempo. Entonces creo que en un momento como el nuestro de nostalgia es un personaje muy brutal. Es una serie de rockeros, es una serie que invita a la amistad, que evoca la nostalgia, que a mí como ser humano es increíble. Pues Melena es una serie para enamorarse de personajes cotidianos con valores en búsqueda de sus sueños. No estamos hablando de narcotráfico, no estamos hablando de cosas que seguramente hay que seguir hablando, pero allí la amistad, el reencuentro con los amigos. Axel tiene una gran misión y es juntar a toda su banda para volver a dar un gran concierto. Esta producción grabada en lugares increíbles de nuestra geografía está llena de divertidas historias. Alejandro nos cuenta algunos secretos de las grabaciones. Estábamos grabando, estaba altísima la temperatura y salimos con el director, nada nos estaba saliendo bien. Estaba un día complicado, había que grabar un concierto. Y entonces me salí con Iván al corte de almuerzo y me senté en una de las esquinas de Suaita. Y llegó una señora en una moto y frenaron y nosotros, pero en Suaita no pasa nada, era más como que siente la energía que algo está pasando. Y dice la señora, aquí es donde está grabando Marlon Moreno, si es acá donde está grabando Marlon Moreno. Yo miro a Iván Luna, al director, y digo, pienso, por dentro, y digo, por favor, Iván, no vas a decir nada. Eso no es una serie, como que no está grabando Marlon Moreno. Y yo por dentro seguía diciendo, por favor, Iván Luna, no vayas a decir que aquí está Alejandro Aguilar. La señora no tiene ni idea de quién soy yo. Ella viene a ver a Marlon. Y aunque Marlon Moreno no está en la serie, sí tenemos un elenco de primera línea con el cual serán más divertidos tus fines de semana. No se la pueden perder, está increíble, se van a divertir. Y véanla en familia y me alegra que el Canal 1 le esté apostando a estos proyectos. Un abrazo inmenso, Axel Roses. Chaos. Es momento de abrir la puerta del alma con la escritora y conferencista Carolina Angarita y un mensaje sobre cómo reaccionar ante los errores. Todos cometemos errores, pero ¿qué pasa cuando los cometemos? Unos caen inmediatamente en la culpa, ¿no? El latigazo, porque lo hice muy mal. Bueno, la culpa es esa emoción que te hunde, que te quita tu poder. Pero al frente de la culpa hay otra emoción maravillosa que se llama la responsabilidad. Solo que la culpa es hija del miedo y por eso te hunde. Mientras que la responsabilidad es hija del amor y por eso te empodera. Entonces, ante el próximo error, antes de huir, antes de caer preso de la culpa, antes de caer presa del latigazo, piensa que puedes ser responsable. La responsabilidad es la habilidad de responder. Puedes responder, poner la cara, hacerte cargo, enmendar, corregir. Eso te va a empoderar. Vas a salir adelante. Ojo con la culpa. No te sirve de nada. Muévete a la responsabilidad. No te sirve de nada. No te sirve de nada. No te sirve de nada.